Ya te busqué en otra piel Busqué tus besos en otros labios y no los encontré Busqué caricias allá en las manos de otra mujer Buscándote en otro lado pude comprender Pude comprender que no hay nadie como tú, tú En la vida no quiero a nadie que no seas tú, tú Iluminaba todas mis mañanas con esa luz En la vida no quiero a nadie que no seas tú, solamente tú Y te sigo recordando, pensando los momentos a tu lado Lo que ha pasado no lo he olvidado Te sigo pensando y pidiendo que regreses Aunque esto es difícil necesito verte Y es que te extraño como tú no lo imaginas Tú eres mi aire, tú eres mi vida Y si quizás sé que no soy perfecto Tú eras mi complemento, tú eras mi complemento Es mi sueño entero, la chica de mis sueños Por la que yo di miles de desvelos Saber si te entiendo no fui lo que pensaste Y te enfadaste por mis problemas mentales Que no hay nadie como tú, tú En la vida no quiero a nadie que no seas tú, tú Iluminaba todas mis mañanas con esa luz En la vida no quiero a nadie que no seas tú, solamente tú Me paso las noches pensando en todo lo que pudo haber sido lo nuestro Todo se acabó tan pronto, te juro que no lo entiendo Yo sé que me amabas igual que yo a ti Siempre fui sincero, nunca te mentí, te perdí Y no he podido olvidarte, por más que lo intento siempre vuelvo a recordarte Tus ojos, tu pelo, tu cara, los tengo tatuados aquí en mi memoria Regrésate extraño, te juro que juntos podemos cambiar esta historia Quiero a nadie como tú, tú En la vida no quiero a nadie que no seas tú, tú Iluminaba todas mis mañanas con esa luz En la vida no quiero a nadie que no seas tú Solamente tú Yeah, yeah Oye, y estaba de mi parte, es el monstruo, es el Jeico, es Mafia Clan Y sigues siendo tú, desde Black Room, Wenzel en las producciones ¡Quiero ver la verdad! Y sigues exacto ¡Hace el monstruo! Solamente tú a nivel de la vida, es la mi parte, es tu especie de reacción